¡Bien! ¡Seguimos con Supercins! ¡Hola, gente! ¿No me has hecho ninguna réplica a mí? ¿Por qué no has dicho gente y no, peloquillos? No, porque digo, ¿qué entrada más rara estás haciendo? ¡No hagas esa entrada! ¡Hola a todos, peloquillos! Bienvenidos al canal de Petois SDA y SP Y yo soy Bi, el más mejor del universo de la galaxia mundial Que dominará la galaxia de Petois Y estamos aquí en un nuevo vídeo de Supercins ¡Bien! Y mira, antes de nada, mira mi colección que los he dividido en villanos Estos son los malvados villanos que tienes aquí ¿Y qué más? Y los superhéroes Y los superhéroes con sus super robots destructores como este de aquí Que es el más destructor de la galaxia ¡Uy, qué me equivoco que he puesto aquí un villano infiltrado! ¡Está infiltrado! Fijaos y alguno más, seguro que hay infiltrados No, no, creo que no, creo que no hay ningún infiltrado Seguro que alguno se ha dejado Bueno, lo que vamos a pedir, ¿qué vamos a abrir en el vídeo de hoy? Pues habían pedido porque ya hacía... ¡Hanvían! En fin, hacía tiempo que no subíamos Supercins porque hemos tenido problemitas para grabar y cosas de estas Pero bueno, lo que pasa... Bueno, entonces... ¿Qué pasa? Pues que hemos tratado, pero vamos a grabar al fin los packs extras que nos pedían Porque una vez hagamos los packs, pues conseguiremos completar toda la serie Porque les informo que ya tengo todos los Supercins... ¡Tiene toda la colección de Supercins! ¡Ahí está el culpable de que se hiciera Chisicham! ¡Es un malvado! Y vamos a ver por detrás qué tenemos A ver, por aquí... ¡Oh! Mira, se llama Superoni ¡Superoni! De Pepeperoni A ver poderes que lanza Pizzas ¡Para las pizzas! Y... Con un carrito de pizzas Veremos cómo ambia... ¡Oh! Te las dispara, qué guay, yo eso lo quiero ver ¡Bum! Pizza Y aquí tenemos... Recarga la caja ¡Ah! Va dentro de la caja ¡Claro! Tú las pones ahí las pizzas y luego... ¡Uy! ¿Qué está haciendo? ¡Ah! Es que miraba y digo... Las pizzas se ven súper grandes pero son pequeñísimas ¡Son pequeñitas! Vale, vale, vale Monta el cortador de pizzas de... No se entera Es que al revés Al cuejo de al revés Circutlar ¡Ay! Se llaman Crusty Rider y... Circutlar y Crazy Cutter ¡Crazy Cutter! Me gusta mucho Crazy Cutter Oye Pepe, y además de este pack ¿Vas a abrir algún pack más en el vídeo de hoy? Pues abriré simplemente sus vari... ¡Uuuh! Bueno, no, variocolores no Estos son sus colores ingenales El pack que tenía encima era... ¡Uuuh! O sea que tienes los... Todos los variocolores Para completar la colección en todos variocolores ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Que está Pepe con su colección completa Porque necesito los variocolores para completar la colección ¡Pues venga! ¡Vamos a abrir! Ya he hecho el change ¿No? ¿Has hecho el cambio? Sí, porque me parece más este pack No veas, no se entera de nada Me gustan más los colores originales En caos como tiene la mesa Llena de manchas y de cosas Porque no limpia los 3urex Cuando grabamos 3urex ¿Uy esto es de 3urex? Bueno, no sé si es de 3urex Es de 3urex Pero este lo digo yo Pero así, pues me lo acababa de inventar Mientras tú te entretienes Yo voy a abrir ¡Yo me entretengo! No me hace falta que Pepe me entretenga Para cancelar a los pelotillos ¡Mira! Dos nuevos superfíos ¿Cómo se llamaban estos? Ya no me acuerdo Este era Superoni Este sí que me acuerdo Que es el trozo de pizza Mira Y tiene aquí como Este es muy gracioso ¡Superoni! Ojalá tuviese aquí la serie de 2 Para enseñar a Chisichamp Y por favor Bueno, pelotillo Ya la enseñaremos No pasa nada No esté triste Circutlar Que es Ajá Te cortaré No, no Por favor, no me cortes Yo no quiero Pero tiene un escudo protector de pizza Oh my god De pizza De pizza Es el nuevo P Y es la nueva pronunciación De petoiz Es de pizza No te voy a decir nada Mentira Y bueno, cosas que me gusta mucho a mi mirar Es que, por ejemplo Son rojo y verde Pero es al revés de este verde tan oscurito Y es rojo ¿Te fijas? Nadie le importa Lo que dice este pelotillo A mí me importa Con los dorcillos Mira Sí, 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 claro ¿Ves? Es diferente Sí, sí, no lo hemos visto Porque ha sido Ah, sí, es que estoy buscando unos rojos ¿Ves que el rojo es como diferente Y el verde tan? El verde se nota mucho más Pero el rojo no tanto Está loco Déjame Salva a mí Mira, se siente bueno Dos nuevos Super Thinx Bienvenidos a la colección de Petoy Super Thinx Y venga, vamos a ver Vamos a votar en el playset Uy Y este tenderete Boom, pizza Pues aquí anuncia Boom, pizza Ah, no, que es de héroe De Real Hero Pizza es de héroe Y por el caso hay algo peo O pone lo mismo Eh, no, Super Thinx pone Pone Super Thinx A ver, con lo que pone Yo quiero ponerlo A ver Oh, pone Super Thinx Pero lo pone así Yo pensaba que iba a ponerlo De otra forma Y sacaba el Krusty Rider Oh, Krusty Rider Y eso va hacia adelante Y eso va hacia adelante Hacia detrás No, este es normal Es una moto Vale, le da mil patadas A los Sliders Fíjate Si P tuviera que tirar Hacia adelante Este haría así Vale, tranquilo Ha sido muy gracioso Oye, ¿qué es lo que hiciste Con los Super Sliders? Vamos a montarte Lo puchiste al revés El Super Slider Es que me encanta El día que empieces tú A abrir cosas Ya verás Canceamos Cien mil pelotillos Haré vídeos Y dominaré La galaxia de Petrox Aquí se meten las pizzas No sabe lo que hace Estas, mira las pizzas Qué pequeñitas No hacemos más que ver Sus dedos grandes y feos Que no nos dejan ver Los muñecos Mira, mira qué pizzas A ver, las 500 Madre mía Las pizzas Pero si son Super Chissi Champs Son súper pequeñitas Se supone que Se ponen por aquí, ¿verdad? Yo creo que eso Se supone que se abre mucho Yo creo que eso No va a tirar Pues menos mal Porque las iba a poner Por aquí sin más Las iba a tirar ahí Seguro que le iba a poner mal Ahí se ponen las pizzas Fijaos Y otra vez solo vemos Los dedos que pegué Porque son las pizzas Súper pequeñas Y no nos enteramos de nada Ahí está Cerradizo Se prepara A ver, a ver, a ver No, lo veremos luego Uy, ¿cómo te lo vas a ver luego? Porque tendrá una pelea Nos has dejado aquí Impacientes para saber Lo que Puedes ver Puedes ver Puedes ver Puedes ver Puedes ver Puedes ver Me llamo que loquillo Y estoy muy loquillo Y aquí tenemos Crazy Cutter Sí, Crazy Crazy Uy, ¿qué pasa? Parece una moto De estas futurísticas Claro, parecen las motos De Tron Estas motos son De Tron Me voy a poner aquí Crazy Crazy Cúter Y también tiene en plan Como si fuera una moto O sea, puede correr Esto se mueve Esto se mueve Claro que Es al estilo de la peli De Tron Y se monta aquí Oye, Pei ¿Por qué los has colocado así Y no al revés? ¿Cómo? Este en este Y el otro en el otro Este es el de Oye, este es el de villano ¿En serio? Madre mía No se entera de nada Estoy aquí moviendo las alas Y no me estoy dando cuenta ¿Cómo que se mueven las alas? ¿Y puede volar? Bueno, pero podemos inventar Que vuela, ¿sabes? Se acaba de inventar Que vuela Fijaos que mal vuela Pero si no está diseñado Para volar Pei No te inventes las cosas No, parate ¿Qué haces? Está loco Te voy a cortar en dos A ver, si giras esto Me lo pondrías más fácil No, gira No se... Por favor, no me cortes Cortas demasiado Poco Para hacerme daño Imagínate un botón Para accionarlo Y estamos allí Haciendo lo mal No, no creo que tenga Un botón para accionarlo No, te vas a enterar Atención, atención Ojo, eh Atención Espérate, pero ponte más cerca Espérate, así Más cerca Más cerca A ver Dispar Ahí está Boom, pizza Estamos preparados ¡Wow! Ahí va a acabar lenta Pero... Otro más, otro más ¡Wow! Ya nos hemos quedado sin pizza No, queda una más ¡Wow! Me ha caído en la cabeza Madre mía, Pedro Me ha saltado en la cabeza Estás muy mal de la cabeza Fijaos Qué propulsión Qué poder Y se me ha caído Ahí, espérate Mira, fijaos No quiere hacer más videos Y se me ha caído una pizza Y se va Vamos a recargar rápido Toda la cara Ha recargado rápido Estamos preparados Para el lanzamiento de pizzas Ajá, pero ha aprendido la lección He aprendido la lección Y no volverá a cortar más pizzas ¿A que no? ¿Cómo se llamaba? ¡Ah! Ahora se ha vuelto bueno Ya no quiere cortar pizzas En verdad es una mentira Pero... ¡Oh! ¡Le va a robar! ¡Bien! Compartamos nuestra pizza ¡Bien! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¿Ahora qué? Qué historia se inventa Pero ahora, por suerte El Superoni Se sube aquí Y ahora ya verás Lo que es cortar ¡Brrr! ¡Brrr! Y mira, mira lo que hace ¡No! ¡Las pizzas! Faltaba otra Pero bueno Ah, no, está ahí Están las tres Ah, veis que no te enteras No me entero de nada Y no huiré de la ciudad Y salió En verdad no ha huido de la ciudad Está ahí Vale Ha huido de la ciudad Ahora sí Es que ahora Es que este peloquillo Se inventan las cosas Y en verdad Estaba ahí al lado del juego Y ahora tiene que compartir Las pizzas con sus amigos De la serie 3 Y la va a compartir con... ¿Con quién va a tener El privilegio De compartir las pizzas? ¿Alimentos? O sea, los va a comer Los ha convocado Para comérselos a ellos Todos los alimentos De los... Todos los alimentos Tienen comidita En esta serie No sé si hay algún otro más Alimento de aquí ¿Por qué nos salvamos? Somos alimentos Nos van a comer Ah, falta juicer Oh dios Yo pensaba que me había salvado Pero no Voy a morir también Bueno, no sé si hay algún otro más Bueno, no sé si hay algún otro más Una para ellos Otra para ellos Uy, qué buenos compañeros Que son eficaz Y él va a mirar Porque ya tiene uno ¿Qué? Uy, pobre Ya tiene uno Se va a comer a sí misma Pobre del hambre que tiene Bueno, acá vamos a abrir Pero solo voy a abrir Para que salga esto, ¿vale? Claro, porque el otro Es exactamente igual Madre mía Pensaba que podrían ser Medio colores los de estos Pero no Nos estás cortando La ilusión De la existencia De Super 6P Yo quería que lo abriera Pues no Uy, y encima No he utilizado He utilizado mis técnicas Para disuadir Mis técnicas para disuadir Y no han funcionado Pero díos Dale suerte a ver si puedo Dadle un like enorme al vídeo Si queréis que peloquillo abra Todo No lo consigue Dadle un like Porque el pobrecillo No da para más Y entonces al menos tendrá like Es que no lo quiero romper entero Pero bueno Yo tampoco Sí, sí, fíjate Mira, ya lo consigo Mira Sí, sí, yo creo que sí A ver Vamos a ver cómo lo consigue Fíjateos Por favor, salvadnos Lo que está arrancando De nuestra existencia Déjame Salvar a mi logo De Super 5P Por favor ¡Oh, Dios! Me ha arrancado la cabeza El cerebro No puedo recerir No me ayudas Y le ha cortado en dos Le ha diseccionado Mira, ¿ves? Y ahora esto se va a dejar así Mira, pierna como Hirok Deja a Hirok Pobrecito ¿Aún se acuerda la gente de Hirok? Creo tendencia Hirok Mira, aquí los tengo en su variocolón Todavía hay que salvar a Hirok Save Hirok Y ha vuelto ¡Ajá! ¡Ha vuelto! Bueno, supone que no es su hermano Supone que es su forma especial Es su forma especial Para invadir la galaxia ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque van a volver a su sitio Para enseñar el pack final del video Van a enseñar el pack final Perfecto Pues ya hemos abierto el pack de los pizza ¿Cómo se llamaba? Pizza Riders Y aquí tenemos más packs para abrir Cabriremos en los siguientes videos Que son el de molición Total de molición Que son los últimos que nos quedan por aquí Pero que no hemos enseñado Los dos variocolores bien enseñados Ahora los voy a enseñar Es que mientras tú los preparabas Y a nadie le importaba que los preparabas Pues yo enseñaba otras cosas ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Bienvenidos! ¡Cortadores de pizza! Y bienvenidos Las pizzas que van a cortar Los cortadores de pizza ¡Bien! ¡Bien! Y tenemos ahí todo preparadito Este es el pack Esperamos Esperemos Esperamos Esperemos Esperemos que os haya gustado mucho el video Lo podéis encontrar en cualquier juguetería Que esto es fácil Ah, sí, es fácil de encontrar Es que a veces me preguntan ¿Dónde los compras estos en las jugueterías? ¿Y los variocolores estos? ¿La gente? ¿Tú crees que va a comprar dos veces el pack Para conseguir la colección de variocolor también, Pe? Mis niños siempre quieren comprarlo Los padres la verdad es que dicen que no Que es verdad Que son compradas dos veces el pack por lo mismo Pero como nosotros coleccionamos todo al 100% Si podemos Pues lo hemos tenido que comprar ¡Perfecto! Pues nada, Pe Despídete de tus peloquillos Coge ahí lo que tú quieras Fijaos, ahí está ¡Uy! ¿Qué vas a hacer con esto, Pe? ¡Oh! Se va a afeitar la barba ¡Oh! Se está afeitando la barba Con el pizza cortador este Voy a comer una pizza de estas ¡Uy! Se va a comer una pizza Es que no me atrevo ¿Por qué? ¡No, no, no! A ver, ¿qué vas a hacer? ¡Oh! Bueno, esa ha sido un poco floja, eh, Pe Bueno, me ha dado Madre mía Se va a quitar la camiseta Nos va a enseñar a todos su cuerpo Este peloquillo Está muy loco ¡Ay, cae a ti! Pues venga Despídete de tus peloquillos Pe Es bueno Dale mucho like Mucho apoyo Y se gusta SuperZin Y vende mucho ¡Oh! Pues yo te lo vas a comer ¿No te comes la pizza? ¿Por qué no? Pobrecita ¡No! ¡Sálvanme, por favor! Nos vemos Bye, bye Adiós Gracias por ver el video.